se inicia la afiliación a la banca celular para cobrar el bono 600 si eres beneficiario y responsable del cobro en tu hogar valida tus datos a través de bono 600.gov.pe recuerda que debes tener tu línea celular a tu nombre y validar tus datos en la fecha establecida según el último dígito de tu dni 0 lunes 22 y martes 23 de marzo 1 miércoles 24 y jueves 25 de marzo 2 viernes 26 y sábado 27 de marzo 3 lunes 29 y martes 30 de marzo 4 miércoles 31 de marzo y jueves 1 de abril 5 viernes 2 y sábado 3 de abril 6 lunes 5 y martes 6 de abril 7 miércoles 7 y jueves 8 de abril 8 viernes 9 y sábado 10 de abril 9 lunes 12 y martes 13 de abril para afiliarte deberás seguir estos cinco pasos 1 ingresa con tu dni abono 600.gov.pe valida tus datos personales 2 selecciona el operador de tu línea y registra tu número de celular 3 en cuatro días recibirás un mensaje de texto sms en tu celular con la clave de acceso o pin de cuatro dígitos para acceder a la banca celular del banco de la nación 4 con tu pin de cuatro dígitos a la mano marca el asterisco 551 michi desde tu celular digita el número de pin y marca la opción retiro el banco de la nación te enviará un nuevo mensaje sms con la clave de cobro de cinco dígitos 5 acude a un cajero automático o agente multirred del banco de la nación busca la opción operaciones sin tarjeta ingresa la clave de cobro de cinco dígitos y retira el dinero cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias ministerio de desarrollo e inclusión social bicentenario del perú 2021 gobierno del perú